Ok sean bienvenidos el día de hoy vamos a estar platicando noticias súper importantes hoy para el equipo de Cruz Azul y es que después de su situación la verdad es que el equipo ya está pensando mucho en el tema de los fichajes en el tema de quién va a llegar a reforzar la plantilla creo que es un tema de bastante análisis así que si todavía no estás suscrito te invito a que lo hagas estaremos subiendo cada actualización que se venga para el club y que venga a ser bastante relevante. Y es que hoy sabemos que la directiva está encabezada por verdaderos futbolistas interesantes y es que por ahí se habla muchísimo esta posibilidad que hay de negociar así como lo escuchan la posibilidad que negociar a ciertos jugadores de calidad. Así que hoy se habla muchísimo esta situación se habla demasiado hoy de esta oportunidad que va a ser interesantísima para el club y se ha estado viniendo la oportunidad de poder pensar en un nuevo defensor tanto como un nuevo delantero para Cruz Azul. El tema de un nuevo portero así que se quedan al final les prometo que no se arrepentirán sin mucho más preámbulo con esta situación vámonos de lleno que hoy suena muchísimo el tema de los mercados suena muchísimo el tema por ahí de la posible llegada nada más y nada menos que de Agustín Marchesin al equipo de Cruz Azul. Y digo ojo por ahí con el tema ojo por ahí con esta situación porque todo apuntaría a que podría ser una de las opciones importantes para reforzar ahí en el equipo. Luego de que Chuy Corona después de muchas temporadas de mucho esfuerzo de bastante trabajo obviamente lo estarían empezando a catapultar como una de las opciones para poder salir. Y es que Tuca Ferriti lo ha dicho probablemente funcione todavía de dos a una temporada más pero no más no más por el bien del equipo y por el bien del futbolista también que a pesar de ser una edad en promedio no tan grande lo que conlleva el fútbol mexicano y más el riesgo si es algo si es algo importante para el futbolista. Entonces ya lo catapultan o al menos el tema por ahí de este jugador como una de las opciones para poder salir en el equipo. Y la verdad es que obviamente se abre muchísimo el tema se abre muchísimo la oportunidad ahí para intentar pensar en un nuevo portero. Y hoy Agustín Marchesin había sonado muchísimo por ahí para el equipo tanto de la América como para el equipo probablemente de Santos también según la información que tenemos. Y pues bueno hoy suena mucho para el equipo de Cruz Azul para que pueda reforzar en una posición que creo que puede ser bastante importante. Entonces ya lo catapultan ya lo ponen ahí sobre la mesa ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios sobre qué es lo que piensan de la posible llegada del futbolista y pues obviamente desear lo mejor en ese sentido para el club. Entonces vamos a ver qué ocurre vamos a ver si se abre esta posibilidad para cerrar esa negociación en el equipo y pues obviamente desear lo mejor ahí para pues este arquero. Dentro de las principales cualidades hoy creo que de Agustín Marchesin es que este es un arquero con mucha experiencia me atrevo a decirlo no con mucha mucha experiencia con mucho pero mucho fútbol que puede llegar a ser una opción de recambio sí o sí para el equipo. Así que ya según esta información lo colocan para venir a Cruz Azul creo que puede llegar a ser una opción importante y pues obviamente a desear lo mejor ahí para para este futbolista sobre todo. Ahora otro de los futbolistas que también suena es el tema de la delantera y es que el tema de Robert Morales también ha tomado mucha credibilidad en los últimos momentos porque lo colocan como una de las opciones pues para reforzar ahí el club de la mejor manera. Y es que Robert Morales digo ya lo conocemos sabemos del buen fútbol que tiene sabemos del buen fútbol que maneja por ahí y que sin duda alguna puede llegar a ser un refuerzo muy interesante. El futbolista básicamente es paraguayo se ha convertido en unos intereses de la máquina y por ahí lo van a intentar negociar así que lo están colocando como una muy buena opción tendremos que ver qué ocurre y por supuestamente desear lo mejor en esa posición creo que tiene que ser lo mejor en ese sentido. Así que hoy se viene bien el tema del club vamos a ver si por ahí se puede negociar algo por el estilo y pues a ver qué ocurre en ese tema no a ver cómo se cierra el tema de las negociaciones en ese sentido para un equipo como lo es el equipo de Cruz Azul que tiene que ir a cerrar de lo mejor y de la mejor manera en esta ocasión. Así que ojo ojo pestaña y ceja y mucha oreja por ahí para el club porque pues si no hay que tratar de cerrar ahí los mejores fichajes o cerrar jugadores de muy buena calidad. Esta información ya la tenemos hoy con el equipo hay que platicar también un poco el tema de Brian Lozano y es que también después de la eliminación de Atlas ha sido uno de los futbolistas que también ya lo tienen por ahí sobre la mesa ya lo han considerado como una de las posibles salidas para el club. Entonces si consideramos también que es importante de analizar su negociación ahí con el equipo y pues obviamente desearlo mejor en esa posición pero si suena muchísimo esta opción ahí vamos a ver qué ocurre y pues a ver cómo se puede tener en el tema de Brian Lozano la verdad es que también en su calidad de futbolista lo ha hecho muy bien. Es un futbolista que aporta que gusta que genera que realmente es interesante en las bandas en la delantera es un futbolista que le gusta correr bastante o sea que es muy habilidoso con el tema del balón en los pies en medio campo y si no la verdad es que por ahí la afición lo ha pensado bastante y pensar en su posible llegada también podría ser un logro interesantísimo para el club. Entonces por ahí está el tema de Brian Rodríguez ustedes por lo pronto déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios y pues bueno nos encantaría poder cerrar esta oportunidad para el club y pues obviamente ahí desear lo mejor para pues un equipo como lo es el equipo de la máquina cementera que lo está haciendo interesantemente bien. Entonces si ojito con la situación ya veremos posteriormente qué ocurre con el canal, qué ocurre con el tema de las modificaciones que pues si no, no son nada sencillas tampoco y pues vamos a ver qué modificaciones hay ahí para el equipo. Entonces ojo con la situación, ojo con el tema, ya estaremos viendo posteriormente qué hay en ese tema y situación y pues a desear lo mejor ahí para el club. Así que ojo ahí con el equipo, esto se viene bastante interesante y pues bueno vamos a ver al final con qué nos viene pues este club de Cruz Azul. Por último bueno hablar de Tuca Ferretti, la verdad es que es un técnico bastante exigente que no va a pedir menos que esos fichajes de calidad para el club. La verdad es que no va a pedir menos si quiere jugadores con muy muy buen nivel, con muy muy buen juego y pues pensar en algo diferente si se ve un poquito complicado. Si lo vemos un poquito difícil. Vamos a ver, digo hoy la directiva está encabezada principalmente por gente de bien, gente muy importante en Cruz Azul que sí puede llegar a ser importante y cerrar un nivel de fútbol interesantísimo en el club. Entonces ojo, ojo con ahí con la situación, ya estaremos platicando posteriormente el tema de negociaciones, el tema de fichajes y pues estén muy al pendiente del canal que la verdad sí se van a venir importantísimos. Así que muchísimas gracias en esta ocasión por el favor de su atención, obviamente no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir y pues bueno ya nos estaremos viendo en otra de estas emisiones. Así que que estén muy 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 bien, ya veremos qué más ocurre respecto del equipo y pues a desear lo mejor para el club. Entonces muchas gracias por el favor de su atención, a desear lo mejor hoy para ustedes y nos vemos en otra emisión. Así que cuídense bastante y hasta luego chicos, que estén súper súper bien. Chao chao, nos vemos.